Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí estoy con otro vídeo de Gambis, jugando con vicio. Y vais a ver, como siempre, unas cuantas peleas, donde veréis fails, golpes brutales y bugs. Tengo que decir que aún sigue con el fallo de que en algunos momentos no se escuchan los sonidos de los golpes. Y no cuento nada más, y os dejo con el vídeo... Ah, ya estoy aquí. Te meto de hostias. ¡Ah, compadres! ¡No! Te veo abajo. ¿Lo tienes jodido? No, lo más. 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 Ah, ¿quién morirá? ¡Ah! ¡El aquí, su mierda! ¡No veo nada encima! Me voy a caer, me voy a caer. Ah, 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 he caído. He caído rodando por ahí. ¿What? ¡Cartel! Bien, muy buena. ¡Uy, casi pegas! ¡Oh, no! Se ha caído. ¡Oh, me he enganchado de mi laero! No te veo. ¡Y el Fernando! ¡Fernando! ¡Eh! ¡Te reviento! ¡Eh! Fernando está muerto. Lo he tirado. A ver. Aquí no pasa nadie. A ver. Camión, acércate, hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa a mi barba? ¿Dónde estás? ¿Yo? El azul. Ah, coño. ¡Mierro, no veo nada! ¡No veo nada! ¿Pero qué haces? Yo te aviso. No, sí. Lo veo, lo veo. ¡Salta! ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pongo ahí de culo? ¡Toma! Camión, acércate, hombre. ¡Eh, pero sí! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Lo he tirado! ¡Chupame al culo! ¡Toma! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah! ¡No puedo salir! ¡Ayúdame! ¡Mirad! ¡Ah! ¿Y por la derecha iba una puerta saltando por los aires? ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¿Y tú? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¿Y para ti? ¡No! ¡No! ¡Me he caído! ¡Cógete! ¡Coño! ¡Venga! Vale, ha ganado. ¿Dónde está el otro? No, sí, ha ganado. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Tú, para abajo Vale, ya no hay unos noqueos Uno sí Pero cógete, ey, que va a ser el mío Iba con los brazos pegados a la espalda Y voló ¡No! 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 ¿Has ganado? ¡Sí! Me iba a casa ¿Qué pasa? ¡Hostia, eres tú! Vale, vale, vale ¡No, no, no! El monje ese ¡Mátalo! ¡Aca, yo solo! ¡Abajo! Me iba a poner los otros ¡Ay! A ver, ventilador ¡No! ¿Qué pasa? ¡Aca, te sueltas, loco! Pero si no me ha soltado, me ha soltado solo un brazo, el otro no Cuidado, cuidado con el rojo Y nos para afuera Adentro, para adentro Aquí estoy ¡Me noqueo! ¡Ana, estrés tú, estrés tú, estrés tú! ¡Eh, ya me va! ¡Hostia! ¡No! ¡Que duerma ya, hostia! ¡Tengo el poder del gorro! Que no se duerme Es gorralibur Gorroscalibur ¿Ves cómo cae? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Te agarro ahora, ahora! ¡Mira, mira! ¡Levanta! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Cuidado, que nos vamos a caer! ¡Eba hecho un traquito! ¡Abrázame! 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 ¡Ja, ja, ja! Espera, que está el otro allí ¡Cuá! ¡Muy buena esa! ¡No la he visto, tío! ¡Abrázame! ¡Ah, pero antes! ¡No! ¡Salta a la derecha! ¡Salta a la derecha! ¡A la derecha! ¡No! ¡Pero qué hace! ¡Eh! ¡Ah! ¿Eh? ¡Estoy cogido! Sí, te veo ahí ¡No, pero ahora tira para abajo! Sí, agárrate bien ¡Ah! 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 ¿Bravo? ¿Qué? El otro se ha caído justo en ese momento ¡No me jodas! ¡Alright! ¡Maldita mierda! ¿Eh? ¿Eh? Se va a caer por el verde de mierda este ¡Abajo! ¡No! ¡Vale! ¡Los dos ha tomado por saco! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mete al medio! ¡Mete al medio! ¡Ay! ¡Lol! ¡Bailar volando! ¡No es bailar! ¡Eh! ¡Que me está dando el mierda seca! ¡Te reviento mierda! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Toma! ¡Jajaja! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué? ¡Había! ¿He visto? ¿Qué dices? Está ahí en los ventiladores Flipándolo Estaba atascado Es que no pasa el pelo de este Necesito subir No, me está violando ahí No 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 Mira el rojo como se ha quedado Gol, joder, que pelea Pelea letal El amarillo, el amarillo No, no, no Puta mierda el rojo Sube, puta mierda Sube A la izquierda, salta a la izquierda Dejadme, no Ahora, ahora, mis queridos todos Estamos arriba Mira el amarillo va a caer rápido Espera que no, que me he cogido el gorro No, no, no ¿Dónde estás agarrao? Pero es decir, le pega a ti Pero espera, no golpes, no golpes Es que estoy mal agarrado Espera un momento No, no, que tenemos a los otros jodidos Vale, ahora Ahí, ahí, ahí está No Cabe en la puta Estamos aquí otra vez Oh, estamos aquí Lo que hay que hacer, mira, rompe el cristal Este de aquí Y en cuanto el otro ascensor baje, saltamos No, no, no Ese ascensor se va a la mierda primero Venga, baja, baja, ventanilla de mierda Venga Puta mierda ¿Por qué no baja? Morao Te vas a poner morado ¡Noooo! Quedan estos de aquí Están dormiendo No vas a poder subir Tira el otro abajo ¿Qué? ¿Cómo? Lo ha conseguido A ver si se apoya bien Ahora su vida es mierda, ¿sabes? No Pues vale Tira la paga, joven, hombre ¡Aaah! Porque ahí hay cristal, creo ¡Aaah! No, bueno Yo no veo cristal Pero el otro día también veía cristal Pero lo atravesaban Estoy aquí con el morado ¡No! ¡Nos hemos caído abajo! ¡Noooo! ¡Me he caído como un saco mierda! Como un saco mierda Como si guardar la mierda en un saco, ¿eh? ¡No! ¡Rompe cristal! ¡Salta, salta al otro lado! ¡Salta al otro lado! ¡Aaah! ¡No! ¡Pero arriba! Es lo que intenta ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, perdón, perdón, a subir! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Sube! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos! ¡Victoria! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¿La mierda sigue ahí dormida? ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Jejeje! ¡Lo tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí! ¡No! ¡Uh! ¡Uf! Vale, te queda en la mierda Y ahora se despierta después de media hora ahí ¿Estaba haciéndose la muerta o qué pasa? ¡A tu gasa! ¡Ula! ¡A la mierda! ¡No! ¡Ve para arriba! ¡Arriba! Estoy abajo otra vez con la mierda Te doy 10 segundos para que suba, solo tiro abajo ¡Pues! ¡Wow! ¡Espera, espera! Por lo menos que le tiro a la mierda, ¿sabes? ¡A para abajo! ¡Sue mierda! ¡No! ¡Ah, es mierda! Creía que iba a durar más ¡Agárrate, agárrate! ¡Uf! ¡Golpea, golpea! ¡Me he pegado a mí mismo! ¡Gira un poco el muñeco! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Todos abajo! ¡Otra vez con el dos mierda! ¡A ver! ¡Señor! ¡No! ¡Mira! ¡Me he caído abajo! ¡Eh, han puesto la música como misión imposible! ¡No, tío! ¡Me he caído! ¡Ah! ¡No! ¡Estoy yo ahí! ¡Estoy ahí, cabrón! ¡Va! ¡Baja! ¡Me cargo a los otros ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¿En serio? ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Rompe esto! ¡Rompe el cristal! ¡Pero por qué no me rompe el cristal! ¡Ja, ja! Es que está la prueba de... ¿Pero por qué? Es que estoy golpeando al otro, tío ¡Te van a romper, te van a romper! ¡Salta, salta! ¡No rompe! ¡Es que no! ¡Ahora! ¡Se ha roto! ¡Salta! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me he cogido! ¡Salta al otro si puede! ¡Salta al otro! ¡Al otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! 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 ¡Fucking master! ¡Ah, no! ¡Ah, vale! ¡Sí, pero si no sube arriba! ¡Ya no está siguiendo al color chocolate! ¡Yo soy el verde y salto primero a la izquierda! ¡Loooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ganó Randy! ¡Yo quiero arriba! ¡Quiero arriba! ¡Y solo! ¡Arriba y solo! ¡Olé! ¡Perfecto! ¡Estoy arriba! ¡Ya somos tres! ¿Qué hacéis aquí? ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Eh! ¡No! ¡Venga, echa en el calvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estoy! ¡Corre, rompe, rompe! ¡Venga, échate bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ay, ya lo ha! ¡Sí, sí! ¡Rompe, rompe el otro! ¡Ah, como coño! ¡Ue! ¡Oh, no! ¡Se me ha soltado! ¡Del impulso! ¡Eh, claro! ¡Venga, claro! ¡Estaba cayendo! ¡Sí! ¡A ver! ¡No! ¡No quiero caer! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué dices? ¡Hemos caído los cuatro morales! ¿Queda este y el AFK? ¡Ah! ¡No! ¡En plancha! ¡Que es un metatón! ¡No! ¡A la mierda! ¡Vis! ¡Se vuelve a quedar en el... ¡No! ¡Uh! Ese se queda ahí, pues nada, se cansará y se caerá. ¡Que te vaya a dormir, hostia! ¡Eres el metatón! ¡Yo no! ¡Tú! ¡Cabe el pelo! ¡Cabe el pelo! ¡Mira, el otro! ¡Mira, el otro ya se ha caído! ¡Tíralo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Que te follen! ¡Ja, ja, ja! ¡No caeré contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he comido la barba! El músculo de la barba lo tengo bien... ...a tope. ¡Uy! Muy cerca del borde estoy. Vale, el rojo ya se ha caído. ¿De coño vas o mierda? ¿Qué le pasa a este que está...? ¡Ya no te va a dejar! ¡Me he caído con el morado! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, mi cara! No, me estoy caído por ahí. ¿En serio? ¿Qué se está trabiendo? ¡Uah! ¡Madre mía! La capa te da poderes. ¡No! ¡Te vas a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Sube, sube! ¡Que el otro está... ¡El otro está desconectado! ¡Ha ganado! ¡Me espero, me espero! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Bien! ¡Ha ganado! ¡Mira, tenemos nuestra isla! ¡Voy a por este mierda! ¡Rompete isla! ¡Toma, te voy a violar! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Há ganado el rojo que está FK! ¡Ah! ¡Ah! El rojo está enfriado en un hielo. ¡Aaaah! ¡Nucas! 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 ¿Qué es eso? ¡Haz estado ahí! ¡Hierda! 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 El rojo toma por saco. ¡Nucas! ¡Nu! ¡Nu! ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Eh? ¿Qué juego aquí, chaval? ¡Oh! 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 ¡Vale! Estoy dentro, estoy dentro. A ver cómo coño he salvado de aquí. ¡Cágate al otro! ¡Cágate al otro! ¡Que está en AFK! ¡Está en AFK! ¡No! ¡No! ¡Está en AFK! Espera que le rompo el cable este. ¡Ah! 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 ¿En serio no llego? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suéltame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Lo ves tú? ¡Sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué piensas ahí? ¡Él también está agarrao! ¡Vos a ver quién se agarra mejor! ¡Pero no lo ha roto! ¡Sí! ¡No! ¡No digo él! ¡No! ¡No! ¡Lo estás cogiendo mal! ¡Ah! 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 ¡Me estoy pegando en la... ¡Ah! ¡Hasta caer lo sabes! ¡El cable ese que parece una serpiente que está moviendo ahí! ¡Sí! Un poco raro. Se lo meto por el culo ahora. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No! ¡Weeeee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha ido a la mierda! Me parece que hubiera caído ahí en el cemento, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Pi! ¡Pi! ¿En serio la gente se piensa que te puede coger y tirarte así tal cual? ¡Aaah! ¿Quién se ha podrido? ¿Yo? ¡Yo y el verde! ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! ¿No se han parecido yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Otro! ¡Mira! ¡Están poniendo dos! ¡Ja, ja, ja! Poco a poco están ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Tu barba se mueve? Me está rasgando ahí en el hombro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se me está contenta. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!